¡Entre todos! Las preocupaciones se identificaron tras la publicación de un reciente informe de la tasa de empleo que registró una caída notable, más la drástica de lo esperado en Estados Unidos, lo que generó una reacción en cadena en los mercados globales. La tasa de desempleo en Estados Unidos aumentó dos décimas en julio, situándose en el 4.3%, el nivel más alto desde octubre del 2021. Bueno, pues ahí está, y esto hizo que todas las bolsas del mundo se vinieran abajo, pero ya en la tarde como que empezó a retomar un poco. Ya los noticieros estaban diciendo que ya las... es que están abriendo los mercados asiáticos. Ah, pues sí, es cierto. Están abriendo los mercados asiáticos y eso se estaba nivelando ya, ¿no? Allá en Asia. Espero que eso repercute aquí también. Oye, y la noticia también fue que el dólar pasó la barrera a los 20 pesos. Sí, 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 sí. Y bueno, ya se regresó tantito, que sean los 19, pero ya pegó un susto, ¿eh? Sí, fíjate que llegó a los 20 pesos casi con 40 centavos. Ahorita ya anda en los 19.50, o sea, ya está bajando casi un peso ya ha bajado y se cree que para mañana pues se estabilice todavía más. Vamos a ver, vamos a ver, porque esto de las subidas y bajadas de... Ahí está como está el peso interbancario, ¿no? Interbancario, diferente del banco que ustedes... El más caro está Banco Afirme y sí es el más caro. A mí era Afirme, 20, 30, sí, sí, cómo no. Y después Inbursa, que es de Carlos Slim, en 20.10. Bueno, pues ahí está, ahí está. Y mucha gente anda ahí preocupada, bueno, sobre todo los que andan y se manejan en esos niveles bursátiles y de inversiones por lo que está sucediendo ahí en el mundo. El presidente López Obrador, posiblemente leíste o viste algo, salió a decir, en México no pasa nada. Todo está controlado, todo está en orden, tenemos unas finanzas sanas, tenemos una deuda controlada. ¿Las reservas? Tenemos un actitud de reservas. Pues sí, pero yo me acuerdo que cuando los presidentes salen a calmarnos es cuando las cosas están que arden, Hilario, siempre. Y te vas a la historia, tú dirás que es diferente. Yo no veo lo diferente ahora. No, no, lo que pasa es que acuérdate, ahorita esto vino de fuera. Las otras veces han sido que México estaba en crisis económica. Pues no, porque acuérdate que a veces fue la crisis cuando se dio en Brasil, cuando se dio en Venezuela, cuando se dio en Francia. O sea, también hubo el efecto tequila alguna vez, pero principalmente son problemas que han venido de otros países. Y obviamente afectan, aunque no queramos, a nuestra economía y los dineros de este país. Pero bueno, vamos a ver cómo reacciona. Yo creo que mañana va a ser un buen día. Ya va a estar tranquilo. Pero bueno, mejor que nos diga, que nos explique una persona, un experto, un analista financiero, además miembro del Colegio de Economistas, que es José Manuel Félix. José Manuel Félix, que ya lo tenemos ahí conectado. Perfecto. José Manuel, buenas noches. Buenas noches, Víctor, Hilario. Gracias por ver, aquí estamos a sus órdenes. Qué gusto verte, perdón, y qué gusto saber de ti a través de este medio. Oye, José Manuel, pues tú explícanos, porque la verdad es que nosotros lo que creemos, bueno, puede suceder. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué pasó con Japón, su reacción con Estados Unidos, luego México? ¿Esto va a continuar o fue un día, un lunes negro que ahí va a quedar? Fue un lunes muy movido, le digo yo. Bueno, esto se viene gestando desde meses anteriores. Bien, hemos sabido, y ustedes también lo han anunciado aquí en su programa, de que la economía en Estados Unidos el primer trimestre iba con una fortaleza, iba fortaleciendo. Sin embargo, en este segundo trimestre de este año, pues, ya empezó en una desaceleración. Lo que ha venido provocando un fuerte susto entre los habitantes americanos porque ahorita lo que están haciendo ellos es incrementando su consumo. Si ven la nota económica de Estados Unidos, el consumo la semana pasada se incrementó en forma extraordinaria. ¿Qué pasa con esto al incrementarse el consumo? Pues, que los inversionistas que buscan producir aquellos bienes, aquellas mercancías que buscan satisfacer ese consumo, no se encuentran preparados porque la FED todavía no establece una política financiera en cuanto a las tasas de interés. Las tasas de interés permanecen altas y esto viene a afectar la producción al recortar el desempleo. Lo acabas de mencionar ahorita, que acaba de aumentar el desempleo. Hay recortes en las industrias, en los comercios, en todas las tiendas que nosotros conocemos por allá. Hay serios recortes y esto va a seguir si la FED todavía no mueve las tasas de interés. ¿Qué ha pasado? Pues, con el alto costo financiero de las tasas de interés, los inversionistas, pues, sus costos se han aumentado. Al aumentar sus costos, por pagar créditos caros y al no poder tener los más blandos, más accesibles, pues, incrementan sus precios. Pero eso no ha afectado al consumo, ha incrementado, curiosamente. Pero lo que buscan es pedirle a los productores bajar las tasas de interés. Esto repercutió hasta Japón, porque también ellos se vieron afectados con las tasas de interés. Y, de hecho, Japón también aumentó sus tasas de interés para estar en competencia con Estados Unidos para atraer capitales hacia su país. Lo que ocasionó también en esa competencia que sufrieran una, un pequeño o un gran, una fractura financiera dentro de su economía. Que hizo que los mercados se debilitaran, que los mercados cayeran al tener altas tasas de interés. Y esto seguir, y luego está la tensión en el Medio Oriente, que no ceden en el Medio Oriente y que están procurando, o que se estima, o que va a suceder. Se prevé que continúe una gran guerra. Y todo esto, dentro de las campañas electorales que están dentro de Estados Unidos, pues ha hecho que los inversionistas tengan temor de invertir en estos momentos. No hay créditos blandos, no hay accesibilidad, entonces continúa la inflación hacia la alza. En ese escenario, José Manuel, ¿qué sucede con México? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó hoy a nosotros en este país? Bueno, podríamos decir que nuestro peso, nuestra moneda, en cierta forma hay que cederle la razón a nuestro presidente, porque tiene cierta fortaleza. ¿Cuál ha sido la fortaleza que ha tenido nuestra moneda? Primero, el exceso de entrada de divisas en estos últimos años. Divisas centradas por las remesas, que han sido históricas las remesas. Dos, el turismo. El turismo también ha tenido un incremento muy notable en los últimos dos años. Tres, las exportaciones, que no han sido tantas, pero han contribuido a que entre dinero, divisa, mejor dicho, a la reserva del Banco de México y esto ha permitido que nuestra moneda se fortalezca. Este fortalecimiento ha permitido que a nivel internacional nuestro peso sea una moneda fuerte y que la estén solicitando para hacer intercambio de divisas. Entre los países buscan a veces hacer el arbitraje financiero entre divisas y buscan aquella moneda que tenga la facilidad de poder ser intercambiada en esos mercados y nuestro peso tuvo esa oportunidad o tiene esa oportunidad de ser intercambiada fácilmente entre los mercados. Sin embargo, sucedido el viernes con el anuncio del desempleo, el alto de consumo, que la inflación semicontrolada y que las tasas de interés no han bajado, hubo una desestabilidad de nuestra moneda, del dólar, mejor dicho, y las monedas extranjeras, las divisas del exterior, no pueden comprar nuestra moneda porque no tiene la suficiente fuerza como para mantenerse en los niveles a los que se venían manejando, por más reservas que tenga el Banco de México. Entonces, nuestra moneda queda debilitada. Eso es en lo macro, ¿no? Sí, es en lo macro. ¿Qué es lo político? Los precios, por ejemplo, estamos hablando de gasolinos, precios en los alimentos, que se dispare la inflación. ¿Puede pegar ahí? ¿En ese rubro puede pegar esto que pasó hoy, esta tembladera que hubo de mercados? Claro que sí. Recuerden que muchas de las importaciones que tenemos son en dólar. Y como en nuestra moneda se había apreciado frente al dólar, muchas de las importaciones ahorita son benéficas, porque estas benéficas para comprar en el exterior, pero no son realmente buenas para los productores mexicanos, porque el producto mexicano entra en competencia con el producto extranjero que viene más barato por tener un dólar más barato. Entonces, lo que sí está beneficiando ahorita con esta devaluación de nuestra moneda son a los exportadores, sobre todo aquí en Sonora, ¿no? A los que tienen ganado, a los que tienen comercio con la industria, con Estados Unidos, pues se ve fortalecido porque ya les está llegando más dólares. Inclusive, a los que reciben remesas también están contentos, por llamarle así, porque van a recibir más pesos por los dólares que les envíen del extranjero, ¿no? Pero sí, una moneda fuerte sí nos perjudica porque entran en competencia los productos extranjeros contra los productos nacionales. Obviamente van a ser más baratos. Pero yo te digo que las gasolinas que se importaban, pues no se vio un reflejo benéfico en el precio de las gasolinas que se están importando meses atrás, porque tú ibas y ponías gasolina en tu automóvil y estaba cada vez unos centavos o hasta un peso más cara, más cara, ¿no? Pero yo no veía ahí un beneficio de que nuestro peso estuviera por arriba. Oye, José Manuel, ¿esto le ves que se siga dando o ya crees que fue un sacudón de un día? Bueno, yo pienso que esto va a durar unas dos, tres semanas, mientras la política en Estados Unidos, la política económica del señor Biden y de la hoy candidata todavía, bueno, precandidata Kamala Harris, no empiecen a poner sobre la mesa los beneficios para los productores de ellos, los productores nacionales americanos. Si el inversionista americano todavía tiene problemas para producir competencia, que eso lo está tomando el señor Trump muy a su favor para su campaña, pues necesitan reactivar, acelerar un poquito más su economía, abrirse a los mercados para que vuelvan al Estados Unidos que quiere esa mayoría de gente. Muy bien. José Manuel, muchísimas gracias. Gracias por tus comentarios, gracias por mostrarnos el escenario muy global y muy general de todo el mundo. y pues si hay algo extraordinario, pues ahí te hablamos para que nos vayas diciendo por dónde. De acuerdo, aquí estamos a sus órdenes. Gracias, José Manuel Félix, analista financiero. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, José Manuel, y miembro del Colegio de Economistas. Ahí está lo que es el derrumbe de las bolsas el día de hoy, y estos escenarios que no son fáciles de entenderlos, pero bueno, pues lo que sí estamos viendo... Pero fue así, ya está levantándonos, o sea, no explotó, pues, no hubo una burbuja que explotara. Fue como un suby baja, ¿no? Sí, no al menos en México. Ándale, que es lo importante. No al menos en México, creo que en Japón sí hay cosas ahí que se pusieron muy serias. No al menos en México.